Descarga y comparte TheUrbanFlow507.net La mejor página de mixes en Panamá Hola mi gente linda, los saluda Mario Pérez, el hijo del pueblo, cantautor vallenato Y quiero enviar un saludo especial a DJ Roberto, la amenaza allá en Panamá Y sonando los éxitos, muchas gracias mis compadres Lo bueno que dice, cuando el hombre está en las malas un poco al verbo y sin plantas Mucha gente lo desprecia, las mujeres se le dejan Los amigos no lo conocen, y lo desprecia la suegra Hoy estoy solo y sin ciclo, pero hoy yo vuelvo y me paro Cuando consigues billetes, de mi mazorca de un grano Y es cierto lo que dice un dicho, tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, oh me voy pa' je Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, muy cierto compadre Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, oh me voy pa' je Ay yo Ay yo Madera Ayúdame The Urban Flow 507.net, la gran número uno Cuando se la amala un poco al verbo y sin plantas Mucha gente lo desprecia y las mujeres se la alejan Los amigos no lo conocen, y lo desprecia y las mujeres se la alejan Los amigos no lo conocen, y lo regañan la suegra Los amigos no lo conocen, carajo Y lo desprecia la suegra Hoy en ti solo y sin cinta, pero yo vuelvo y me paro Cuando tú sigues mi gente, de mi mazorca de un grano Y es el dolor que dice un dicho Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, oh me voy pa' je Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, muy cierto compadre Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, oh me voy pa' je Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un dicho, oh me voy pa' je ¡Oh, Mocna! ¡Oh, Mocna! En las mezclas, DJ Roberto, la amenaza. Saluda a los falsos, pasarlos de cómplice de ropa de cierre. ¡Oh, Mocna! Cuando coroné un negocio que por ahí tengo pendiente, comentaron los chismosos donde se roba el billete. Porque le envidia su mal de la gente incompetente. Porque cuando el pobre progresa, eso le duele a mucha gente. Sigo luchando en la vida, con el sudor de mi frente, y con mi gente. Si caigo, vuelvo y me paro, yo soy un hombre valiente. Y es el dolor que dice un dicho, tú cuánto tienes, tú cuánto vales. Así me dice un dicho, tú cuánto vales. Así me dice un dicho, un yerno con pan. Tú cuánto tienes, tú cuánto vales. Así me dice un dicho, tú cuánto vales. Tú cuánto tienes, tú cuánto vales. ¡Oh, Mocna! ¡Oh, Mocna! ¡Y esto tú tienes, papi! Y Urban Flow 507.net 2018 Sé que tú estás aburrida porque yo soy parrandero. Baby, ves diciendo que cualquier día te me marchas. Sé que tú estás aburrida porque yo soy parrandero. Baby, ves diciendo que cualquier día te me marchas. Que lo prometido en promesa se quedaron. Y que ya conmigo perdió hasta las esperanzas. Que lo he prometido, no seguir bebiendo. Y sigo en las pibas y eso la tiene enojada. Ay, me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas. Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas. No puedo vivir sin ella, tampoco sin mis parrandas. Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas. Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas. Ay, me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas. Ay, me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas. Sé que tienes los motivos, sé que tienes la razón Para que mi vida esté rabiosa conmigo Sé que tienes los motivos, sé que tienes la razón Para que mi vida esté rabiosa conmigo Pero sabes, mira, que yo soy trabajador Y soy responsable con el sustento de mis hijos Lo que tú me pidas te lo brindo con amor Quédate tranquila y deja que goce el negrito Y el top, el top, el top Aquí tienes el sentimiento de Javier ¡Oye! ¡Pum! 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 The Urban Flow 507.net ¡Pum! 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 Más que una página, una familia ¡Ay! Lo que pensaba este amor, era sincero Tuve que sacarme mi alma Sí, porque Tanta carga pa' mi sol Como un cobarde tuve que salir corriendo Porque los cobardes se salvan Como un cobarde tuve que salir corriendo Porque los cobardes se salvan Tú jugaste con mi vida Con mi doble sentimiento Tú jugaste con mi vida Con mi doble sentimiento Y querido sacarla de mi alma Y más la sigo queriendo Y querido sacarla de mi alma Y más la sigo queriendo Hoy de cantina en cantina El licor es mi consuelo Hoy de cantina en cantina El licor es mi consuelo La gente dice igual va al mundo Triste quedo un hombre bueno La gente dice igual va al mundo Triste quedo un hombre bueno Triste quedo un hombre bueno Dicen igual va al mundo Triste quedo solo y sin consuelo Pagando sólo ven el mundo Yo David, el bolito, y mi patrón, chamo el David, y Ana, en mi vida Bernardo Jópez, un hombre que se engaña a ti Javier Álvarez, Javier Cré, los amigos de mi vida Javier Álvarez, Javier Cré, los amigos de mi vida Javier Álvarez, Javier Cré, los amigos de mi vida Y de Javier Cré, los amigos de mi vida He pensado acabar con mi parada Y el desorden que tengo con mis amigos Javier Cré, los amigos de mi vida Javier Cré, los amigos de mi vida Javier Cré, los amigos de mi vida Y el desorden que tengo con mis amigos Porque ya encontré la hembra que yo soñaba Y por siempre quiero tenerla contigo Porque ya encontré la hembra que yo soñaba Y por siempre quiero tenerla contigo Hasta el resto Saluto a los fans disfrazados de competencia Javier Cré, los amigos de mi vida Javier Cré, los amigos de mi vida Y por siempre quiero tenerla contigo Esa es una decisión que está tomada Espero que me comprendan, escuchen bien que se lo digo Se acabaron mis barrandas, escuchen bien mis amigos Se acabaron mis barrandas, oiganlo bien que se lo digo No me importa lo que me diga la gente, lo que yo quiero es tener Que se hable contigo Ya se acabaron mis barrandas, oiganlo bien mis amigos Se acabaron mis barrandas, oiganlo bien que se lo digo Alcaldesas, Lima, Moreno, Palacio, Luz, Agua, Limpia, Arrayo, Ortiz Y campen los doyos, que vivan las mujeres ¡Norbeto, chamundito! ¡Alzame, yo, Jujillo! Y mi compadre, Ivo, el Dios, nos pide el mejor ¡Ey, ey, 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 ey! Mixtape, moto, cabrón Ahora, DJ Roberto, la amenaza Ya se, llevabas una sonrisa en los labios A mi dolor, me estaba matando Y la tristeza, embargaba mi alma Porque mis ojos se llenaban de llanque Y tú reías, y yo lloraba Ahora me vienes con las manos lavadas Yo te adoraba, y tú me engañabas Vuelves a mí, no te daré el gusto Porque mi amor por ti no siente nada Hoy vienes rogando que te perdonen Y alguien llamó a ti de una mía Porque mi corazón ya no te ama Ay, ya vete, que ya encontré nueva esperanza Porque mi corazón ya no te ama Ay, ya vete, que ya encontré una que me ama Porque este amor Lo tiraste por el suelo tú Y de este amor no queda nada Nada, nada, nada Ya que no te quiero ni ver Con tu tensión me diste el alma Pero Dios es grande Ya me encontré un nuevo querer Y de este amor no queda nada, 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 nada Ya que no te quiero ni ver Ya que no te quiero ni ver El caminante que te hace en el camino Y las caídas enseñan al titrete Un ser valiente es aquel que se levanta Y con orgullo levanta la frente DJ Roberto, la amenaza El divino, mi esperanza The Urban Flow 507.net, la número uno Ella me ama, me besa a mí, no te dan el gusto Porque mi amor, por ti no sientes nada Tienes que rogar, o me quente, perdone Y a este amor, pa' que ni una amiga Porque mi corazón, que no te da Ay, ya vete, que ya encontré un nuevo mañana Porque mi corazón, que no te ama Te deseo suerte, pero aquel que la celda paga Porque este amor, lo tiraste por el suelo tú Y de este amor no queda nada Nada, nada, nada Ya que no te quiero ni ver Con tu tensión me diste el alma Pero Dios es grande Ya me encontré un nuevo querer Y de este amor no queda nada Nada, 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 nada Ya que no te quiero ni ver Son noticias malas que circulan por la calle De gente envidiosa que no dejan ser feliz Que soy un borracho, que yo soy un desequible Esa gente mala que no gusta de mí Esa gente mala que no gusta de mí Me toco militado, no hago mal a nadie Sí, porque yo vivo estos días De gente yo beba Para aliviarme y empezar ¿Yo qué culpa tengo si Dios me hizo así? Soy un hombre alegre, contento y feliz De gente yo beba Antes de morirme Antes de morirme No soy desequible No soy desequible Yo no soy desequible Soy hombre responsable Ay, hombre Ay De gente que yo beba De gente que yo guste Para aliviarme mis pisares Ay, no soy desequible Yo no soy desequible Ay, no soy desequible Soy hombre responsable Ay, no soy desequible 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 Cuando un hombre bebe, ay, lo hace por alegría Por un desengaño, más pena de amor Cuando un hombre bebe, ay, lo hace por alegría Por un desengaño, un guayabo de amor Dejen lo que venga, que así la pasa contento El vive sabroso, bailando y tomando ron Y la cargas en el venteno Dejen lo que venga, que así la pasa contento El vive sabroso, bailando y tomando ron Se toma su trago No hace para nadie Dejenos gozar, no se meta nadie Yo qué culpa tengo, si Dios me hizo así Soy un hombre alegre, contento y feliz Dejen que yo beba antes de morir No soy desechable No soy desechable Yo no soy desechable Soy un hombre responsable Cierto que me cerramos mis manos Dejen que yo beba, dejen que yo gozar Desde que yo gozar, me alivio mis pisare Ay, no soy desechable Yo no soy desechable Ay, no soy desechable Soy un hombre responsable Saludo a los fans disfrazados de competencia Yo sé que no me crees cuando digo te quiero Mucho menos si digo que de ti estoy enamorado Quiero que sepas, limpa, que por ti mucho he cambiado El trago y la mujer este negro se ha dejado Y hasta de las barras ya me alejé Por ti mujer, por ti mujer Quiero entregarte el alma y el corazón Te lo entregue, te lo entregue Ay, ya dejes a pararte que tú te amargabas Toma esa vida loca que tú me reprochabas Nada tiene sentido si tú estás conmigo Solo tú me llenas el alma de amor y delirio Ay, yo Tú es solo tu belleza que me tienes atrapado Tú eres distinta de las que me enamorado Sabes que soy otro nadie, eso no te ha importado Quiero gritarle al mundo y estoy enamorado Ay, mi vida, dime que sí Que me entiendan los casados Quiero formar una familia Vivir siempre a tu lado Mi gana, que es cosa Y hasta de las barras ya me alejé Por ti mujer, por ti mujer Quiero entregarte el alma y el corazón Te lo entregue, te lo entregue Camilo Torres, Rafael Kika y José Ignacio Navarrete ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vivir Urban Flow 507.netos 2018 En Nueva York, Henry Y en Cautasia, a mis llames ¡Madras, man! Ay, ya llevo sellas tomando Sabrosa es la vida mía Ya llevo sellas tomando Sabrosa es la vida mía Vivo rodeado de mujeres ¿Qué más le pido a la vida? Si para eso es que trabajo yo Que todo es bella alegría Hombre, si el día que me muera Me espera una tumba fría ¡Adiós! Por eso vine a gozar Por eso vine a gozar Por eso vine a beber Por eso este parrandón En mi vida soy mujeriego Y pienso que si me muero Donde vaya el guayarrón Mujer en playa y parranda Pa' embriagar más de emoción Por eso antes que me muera yo Hombre, agarré un parrandón Con cien camantes de cerveza Y se engarraba de ron Y por eso vine a beber Por eso vine a gozar Por eso este parrandón Y en mi vida soy mujeriego Vine a beber Vine a gozar A parranda Y a mujer ya yo vine Yo vine a beber Yo vine a gozar Y por eso es que yo me los pego La señora Berta Y Rafael Machacón Que se los sigan pegando De estos cuantos Tengo llembes Y el mío Dúñez Grande de mi sabana El diamante Gloria Y su linda valentina De mi vida Saludos a los Faris Distrazados de competencia Yo soy el parrandero Que vive del placer Yo soy el parrandero Que vive del placer Yo le digo Con flow 507.net Tu video en la calle Si para eso trabajo yo Valgo a mí las mujeres Sí, señor Cumplo con mis deberes El arriendo, servicio y la tienda Cumplo con mis deberes Arriendo, servicio y tienda Como soy solterito y oboso En parrandas con hembras Como soy solterito y oboso En parrandas con hembras Ay, yo trabajo todos los días De sol a sol, me toca luchar Me alienta una cerveza fría Por eso vine a disfrutar Yo vine a bailar Yo vine a gozar Yo vine a bailar Yo vine a gozar Yo vine a bailar Yo vine a bailar Ernesto Valdés A mil carayos Un día viva el marín Viva la radio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora nadie me brinda un plago Yo quiero seguir parrandiando Y ahora nadie me brinda un plago ¡Ja, ja, ja, ja! Se me acabaron los ahorros Los gastos de mujer y cerveza ¡Ja, ja, 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 ja! Se me acabaron los ahorros De los mamendron y cerveza Hombre, ¿quién me hará el pabocito? Ojalá me fiegue en la tienda Hombre, ¿quién me hará el pabocito? Ojalá me fiegue en la tienda ¿Quién me fiegue? ¿Quién me fiegue? Para seguir parrandiando ¿Quién me fiegue? ¿Quién me fiegue? Yo quiero seguir tomando ¿Quién me fiegue? ¿Quién me fiegue? A mí Las mujeres están timbrando ¿Quién me fiegue? ¿Quién me fiegue? Con intereses le pago El que quiera prendarle garantía Me dejó la escritura de la casa mía Y entiendo que mi quedo se moleste Que muchos me conocen Soy buen cliente ¿Quién me fiegue? ¿Quién me fiegue? Ay, para seguir parrandiando ¿Quién me fiegue? ¿Quién me fiegue? Yo quiero seguir tomando Oiga, compa, venga, venga ¿Quién me fiegue? Yo les pago Mauricio Zubaya Ariel Cabadilla Y Manuel Martínez ¡A la llena! ¡Vencio Pegasuro! ¡Ratón, reyera, guipi! ¡Y yo se cojera! ¡Ey! 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 A muchos le pican la lengua Y se la pasan comentando A muchos le pican la lengua Y se la pasan criticando Dejen que yo voce la vida Si esa rima le brinda un trago Pero dejen que yo voce la vida Si esa rima le brinda un trago Ay, mi papá siempre me regaña Porque si no tengo la culpa ¡También es la criatura! Mi papá siempre me regaña Porque si no tengo la culpa Si el viejo era de esos parranderos Que empeñaba hasta la cachucha Si él era de esos parranderos Que empeñaba hasta la cachucha Amanecía, amanecía En la rueda del mandato Amanecía, amanecía En las casetas bailando Amanecía, amanecía El viejito sabroseando Amanecía, amanecía El viejo tomando trago También se agrado el ron Y la comida Si no pago Venga en la fiscalía Cumplo con mis deberes Soy hogareño ¿Qué culpa tengo de ser parrandero? ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Para seguir perreñando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir gozando ¿Qué guayamos sabrosón? ¿Este qué traigo yo? ¡Ay, carajo! Mi vida es un parrandón Mi vida tomando ron Tres mil años ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Para seguir sabrosando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir gozando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Las prepas no están temblando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir gozando La delaria camadilla Quiero correr ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién me fía? Cuando quiero un copacazo De Urban Flow 507.net Son por men DJ Roberto La amenaza Cuando quiero un copacazo Y el que quiera que se emborrache El que quiera que se emborrache De esta noche pague el negrito Oye señor cantinero Oye señor cantinero Usted no se me va a dormir No se preocupe por plata Oye señor No se preocupe por plata Porque plata me sobra a mí Se rindió la fiesta Se formó el desorden Vamos a gozar Alta que amanezca Oye DJ Roberto la amenaza Se prendió la fiesta Se formó el desorden Vamos a beber Hasta allá La amanezca Ya que ya no las mujeres Se prendió y te parrandó Vamos a gozar la vida Como y quisiera Pero ese rock Se prendió la fiesta Se formó el desorden Vamos a beber Esta noche entera Música Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Porque es corta Hay que disfrutarla ¡Claro que sí! Música Con mujeres y buenos amigos Música Con mujeres y buenos amigos La plata se hizo para gastarla Música Y el que quiera gozar conmigo ¡Ja, ja, ja! Y el que quiera vivir conmigo Que se vuelve a sentar aquí Música Que yo esta noche mando el trago Donitico Que yo esta noche mando el trago Aquí ninguno va a dormir Se prendió la fiesta Se formó el desorden Vamos a gozar Hasta allá mamita Música Y se prendió la fiesta Se formó el desorden Vamos a beber Hasta allá mamita Ya que ya no las mujeres Se prendió la fiesta Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Como aquí se nos quedó Se prendió la fiesta Se formó el desorden Vamos a gozar la fiesta Vamos a beber Para ver Yo te abriría el corazón Yo te abriría el corazón Y yo me vuelvo a enamorar Música Porque miraría por dentro Si tú me quieres de verdad Música Y así te entregaba todo Todo y tu entero un corazón Música Porque siempre que lo entrego Siempre me paga con traición Y así se morir no me casco yo Así se morir no me casaría Música Ay primero en tus amigos Tu corazón Pa' ver si me quieres Si es mentira Y primero en tus amigos Tu corazón Pa' ver si me quieres Si es mentira Pa' ver si me quieres Música Ay no alcanzo nunca a comprender Cuando se haya el verdadero amor Cuando uno piensa que lo quiere bien Sale un amigo haciéndole el favor Por eso quiero verte el corazón Para ver cuánto me quieres mujer Y si se encuentra el ritmo de mi amor Seguro contigo me casaré Y así yo me volveré a enamorar Porque sé que me quieres de verdad Y así yo te entrego mi corazón Porque sé que correspondido soy Y así viviría contento Si yo me vuelvo a enamorar Música Porque viviría contento Si tú me quieres de verdad Música Y así te entregaba todo Y tú te entregaba el corazón Porque siempre que me entrego yo Que me pagan con traición Y así si moreno me canso yo 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 Oye Oye Sería el susto mismo, viendo un gavispero cerca de mi cara Y en ese momento se fieca lo mismo, porque las avispas se crucieron bravas A ver, mi amigo me dijo, no corras, si te quedas quieto nunca te harás malas Pero una vipita se posue en mi boca, y de un lado a otro mis labios pesaban Yo serenamente analicé la cosa, ya que la vipita estaba enamorada A ver, mi finta, a ver, mi finta, lo viviendo en tu boquita A ver, mi finta, a ver, mi finta, eres tu mamá bonita Yo tuve mi vida más de mil avispas, pero me dejaron muchos aguijones Llévame contigo sobre tu salita, por favor te pido nunca me abandones A ver, mi finta, a ver, mi finta, lo viviendo en tu boquita A ver, mi finta, a ver, mi finta, eres tu mamá bonita A ver, mi finta, a ver, mi finta, eres tu mamá bonita 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 Que hayan las mujeres y mujeres se cobran, que hayan por los hombres que no haber mujeres Se hay eternizadas mil y una noche, o hablar un idioma que nadie lo entiende Súbanle el volumen a su radio entonces, y gritan conmigo, vivan las mujeres Pero que viven las mujeres y mujeres se cobran, que hayan por los hombres Súbanle el volumen a su radio entonces, y gritan conmigo, vivan las mujeres Rafael Campos, Rafael Yudion A mi fita, a mi fita, te da mi bien de tu roquita A mi fita, a mi fita, eres tu jamás, tu amigas Y yo tuve mi vida más de mil avispas, pero me dejaron muchos aguijones Llévate contigo sobre tu salita, por favor te pido nunca me abandones A mi fita, a mi fita, dame miel de tu boquita A mi fita, a mi fita, a mi fita, eres tu jamás, tu amigas A mi fita, a mi fita, dame miel de tu boquita, ay dame miel de tu boquita A mi fita, a mi fita, ay dame miel de tu boquita A mi fita, a mi fita, de bandido, yo soy hombre, fresca, amigo, y juro que el pelado no es mi A ella le gustan los cantantes, también los acordeoneros Compadre, Jorge Pabueva, vamos a cantarle a los pueblos Por supuesto, Mario Pérez, aquí estoy A ella le gustan los cantantes, también los acordeoneros Que vaina no, tan bella, a ella le gustan los cantantes, también los acordeoneros Anda buscando un marrano, pa' quitarle su dinero Ese pelado no es mío, ese pelado no soy dueño ¿Y de quién será? ¿Y de quién será? Pásame Ese es de Jorge Pabueva, ay yo no quiero problemas Y ella vive de ilusiones, es una cometa sin cola Ay, por andar de interesada, le queda la barrigona Ay, por andar de interesada, Jorge, hoy le queda la barrigona Ese pelado no es mío, de ese pelado no soy dueño Ese pelado es de Dios me dé, ese es tuyo Mario Pérez Hombre, mío no es, porque yo acto como Batman y Ron Tocchi Capuchón Y yo como el hombre araña, trepo con el forro en la cabeza ¡Ay! 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 Ahora yo vivo asustado Ay, con esa mujer mía A mí me tocó decirle, y ahora vive enfurecida Tierra misa no mata cojo, pero de pronto me fusilan Vuelvo con ojos abiertos, y con el otro cerrado Por culpa de la barrigona, ahora la paso asustado Ella en el cuarto no tiene puerta, y ahora vivo a estar metado Ese pelado no es mío, de ese pelado no soy dueño ¡Ay! ¡Carajo! Ese pelado es de Silvestre, o de algún acordeonero Ella ve el gallo en la calle, pero no es su gallinero ¿Cómo? ¡Ay! No es de haberlo bien vestido, si tú ves el dormidera Ese pelado no es pa' mí, que te lo metan a ti ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ese pelado no es mío, de ese pelado no soy dueño ¡Ese pelado no es mío, de ese pelado no soy dueño! ¡DWhy! 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 ¡D joy! Saludos a los fans disfrazados de competencia. 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 Yo sé que podré lograrlo Ella me causó dolor Mañana mejor Y por mí está esperando No será lo mismo No sufriré el olvido Ya no estoy cansado Tanto amor sufrido Tantos besos engaños Tanto amor frustrado Punto final Ya no voy más Se acabó este amor Ya me cansé De tanto llorar De tanto sufrir Ya me cansé De tanto llorar De tanto sufrir Canta Mario Pérez Con el corazón Dime el valor Para continuar Para proseguir Busco el amor Un mañana nos espera Yo sé que encontraré Un nuevo amor Y mi corazón Contento Le gritará al mundo Desfeliz Que ese fue el dolor Y el sufrimiento No será lo mismo No sufriré el olvido Ya no estoy cansado Ya no estoy cansado Tanto amor sufrido Tanto besos engaños Tanto amor sufrido Tanto amor sufrido Tanto amor sufrido Punto final Ya no voy más Se acabó este amor Ya me cansé De tanto llorar De tanto sufrir Ya me cansé De tanto llorar De tanto sufrir Punto final Ya no voy más Se acabó este amor Ya me cansé De tanto llorar De tanto sufrir Ya me cansé De tanto llorar De tanto sufrir The Urban Flow 507.net Más que una vaina Una familia Más que unaris Ttha Siento ра Siento D T T T Gracias por ver el video.